Si, esto Falcon Edition, ey, tu sabes, trabajando duro, 24 horas, tu sabes Oye, esto no se puede hacer, lo que ustedes no pueden, sino que nosotros podemos Tú sabes, lo maravilloso, bye, sí Yo tengo mi flow, yo tengo el control, yo tengo la Amazon a la que le meto cabrón Y nos vamos pa' encima metiéndole cabrón, yo tengo el control y le meto de todo Dale, bye, que esto se prende, bye, aquí solo hay flow, no hay nada más Aquí solo se prende este flow caliente, que nosotros somos los dueños del ambiente Y si le meto mucho ambiente, tú sabes que le meto flow bien caliente Somos lo maravilloso en esta vida, matando ignorantes y limpiando listas Tú prendo uno y prendo dos, Falcon Edition premiado con su voz Tu sabes que le meto más duro a esta presión, un chamaco duro que le gusta la acción Soy un chamaquito que me gusta cantar, sí, esto es en serio, vengo a matar No me importa que vengan a criticar Oye, papi, esto es duro pa' cantar, sí, esto es en serio y me has pegado Tú sabes que soy un tipo arrebatado Sigo con mi lucha, oh my God, sí, me sorprendo de lo que hago con mi pana Esto sí es música Oye, sí, esto es lo verdadero, papi Oye, esto es Falcon Edition Tú sabes que no estoy hablando mierda Que vienen a frontear esos cabrones No vas a seguir con los míos cantando Tú sabes que me gusta frontear, sí, Falcon Edition Kevin Music Nosotros somos Musical Flow Record Oye, esto es Falcon Edition DJ Esteban Yo tengo mi flow Yo tengo el control Yo tengo la Amazon a la que le meto cabrón Y nos vamos pa' encima Yo tengo la Amazon a la que le meto cabrón Y nos vamos pa' encima Me siento el cabrón Yo tengo el control Y le meto de to'